recientemente la salud de vicente fernández tiene a muchos fanáticos muy pero muy pero muy muy preocupados ya que se corre rumor que estaría enfermo de joven pero él no es el único el hecho de que se esté diciendo que la familia final guzmán no pasará las festividades navideñas juntos por la pandemia ha llegado a algunos decir que la señora silvia también el cove lo que lo que lo que la familia les soy quiero bienvenidos a canal donde le ponemos opinión a los training del espectáculo y sabes qué es lo que tú le pones a este canal un like a este vídeo gracias por suscribirte gracias por marcar esa campanita para porque quieres recibir nuestras alertas tienes que recibir nuestro contenido no se te olvide que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo 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 en tus redes sociales el cove no perdona y mucho menos a las personas más vulnerables a nuestros ancianos el peligro de un contagio aumenta según previos padecimientos u otras enfermedades recientemente don vicente fernández estuvo trending en las redes sociales porque corría el rumor que estaba enfermo de cover ya que la última vez que se le dio en las redes fue en septiembre con ese mensaje en este día del amor y la amistad en mi colombia querida un saludo muy cariñoso y un abrazo para todos para todos mis colombianos los quiero las quiero y ojalá que me ver en siempre como yo ustedes yo los bendiga gracias y luego que ya nos tenía habituados como se dice acostumbrados de estarlo viendo en las redes desapareció y ya no volvió a hacer una publicación más por su parte silvia pinal causó preocupación con su cumpleaños número 90 donde se le dio que no podía ni caminar sino que sólo agarrada de sus hijas alejandra guzmán y silvia pasquel además se está comentando que la pandemia obligaría a la familia pinal por primera vez en la historia de no reunirse para celebrar la navidad camila valero una de las más jóvenes integrantes dijo que por la seguridad de su abuelita silvia no asistiría a la familia a reunirse para esa fecha quizás y si quizás nos harían unas pruebas para ver si logramos reunirnos de esa manera pero que no hay nada seguro que todo está en el limbo porque la alerta del aumento de contagios tenía muy preocupados a todos los integrantes de la dinastía y para rematar y creo que esto fue lo que más preocupó a los fanáticos que han andado muy pero muy preocupados y ustedes van a las redes sociales de esos famosos creo que esto fue lo que más temor causó escuchar que rematar a la clarividente cubana monividente lanzando un escalofriante advertencia hacia el cantante vicente fernández y la actriz silvia final la experta en asuntos del disque más allá verdad se dicen que ya tienen hasta doctorado generó polémica al predecir lo peor para ambos artista si no fueron los únicos estas malas noticias tienen relación con este virus que está llevando llevándose la vida de muchos nos tienen cerrados hasta aquí en california nadie puede salir a nada que no sea cosas necesarias bueno moni publicó en sus redes una clara advertencia hacia fernández pinal e inclusive agregó a ir más serrano a quienes pidió tener mucho cuidado pues el virus le ronda muy de cerca y podría tener fatales consecuencias de no prevenir y cuidarse como es debido hay otra carta importante dijo moni la carta de ermitaño quién sabe qué significa esa carta pero en fin aquí le aquí le va mi mejor impresión de moni esta carta me dice que gente muy importante y más serrano silvia pinal vicente fernández gente que se tiene que cuidar de ese virus se tiene que cuidar de las enfermedades que le ronda otra vez esa carta que les quiere arrebatar la vida por culpa causas de este contagio no pues bueno creo que me salió más a mí me creo que me dio más miedo yo a leer lo que ella decirlo pero ni que opinas que realmente de que se deben de creer en esa clase de predicciones que a mí son cosas serias y andar diciendo de que alguien se puede morir del contagio del joven con nombres y todo a mí ni las cosas serias familia le no puedo te invita bien encendida con mucho de uno para comentar por favor porque sinceramente yo lo dije como un juego pero ella sí lo dijo de lo dijo en serio entonces que hicieron que hizo la familia bueno los hijos tuvieron que salir a dar la cara la cara para por sus padres primero fue vicente fernández jr quien en su visión que publicó esa fotografía donde escribió para todos los que me han preguntado por la salud de mi padre arroba vicente efe de bendiciones y aquí lo muestra en la foto como pueden ver ahí que el señor se ve se ve de pie se ve bien como dejando saber no se preocupen aquí está mi papá para todos los que me han estado preguntando él está bien también alejandro fernández no se quedó atrás y en un post publicó esa fotografía donde aparece con sus dos con sus padres y su hermano donde escribió después de días muy difíciles y pérdidas inesperadas muy cercanas y grandes amistades lo mejor es la unión familiar y agradecer por tener salud que ahora es la primordial ok esa palabra pib y primordial no sé qué significa familia let's posee pero se me olvidó a mí la leche la mitad muy encendidas para decirme qué significa primordial porque ahorita no recuerdo este vídeo en fin ambos dejaron muy en claro que su padre cosa de buena salud por su parte alejandro guzmán no ha dejado de publicar imágenes de ella con su mamá para también mostrar que la señora silvia está libre del cover y que ella está con ella a pesar de que dicen de que no se va a reunir con la familia parece que alejandra no lo ha dejado de frecuentar creo que también su otro hijo al que acaba de tener el bebé que no acuerdo no me recuerdo el nombre ahorita en ese momento que también la frecuenta con el nieto el bisnieto entonces no sé una parte de la familia dice no la vamos a pasar juntos pero se ve que ella convive con su familia estuvo con su hija silvia no 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 me queda muy claro dónde está la sana distancia o decir que estamos preocupados por la salud de la abuelita cuando en realidad se reúnen siempre con ella pero en fin solamente me pregunto no sé ahorita se me vino hasta la mente familia let me pregunto quién será la persona que algún día le dará una predicción a monividente como decir yo predijo predigo predigo se dice o miro en el futuro la carta de esta que es que simboliza algo para monividente será que a ella le gustaría que alguien le predijera el joven no sé eso es lo que se me viene a la mente ahorita mi opinión mi opinión hablando de tanto como mejor sabe que les dejo sus dos vídeos que están no pos wow de tanto como puede hacer la mente ahorita lo爱 es y dice el cheno del sínel o que suena es necesario también es necesario los resultados que tienen que no habrá considerado esas cuatro la igualdad la VA A sobre vista la revisión del sínel es el ₹7 tengo del espírito Hijo para refuten las 127 lo que institute para económicamente suficientes es solo a cállular pero eso浮ita 그것­as unas blanamente